Japón se suma a numerosos países y compañías aéreas y prohíbe el Samsung Galaxy Note 7 en todos los vuelos con salida o destino en su territorio. El teléfono inteligente del gigante surcoreano ya había sido prohibido en los aviones por Estados Unidos, Canadá e Israel los últimos días y por numerosas aerolíneas, sobre todo asiáticas. Tras estas prohibiciones, Samsung Electronics ha anunciado hoy que ofrece teléfonos de reemplazo a los usuarios del Galaxy Note 7 con vuelos internacionales en Corea del Sur. Dos meses después de su lanzamiento, Samsung se vio obligado a retirar su último smartphone del mercado y a dejar de fabricarlo tras registrarse numerosos casos de inición de los aparatos. Samsung ha iniciado una investigación a gran escala para determinar las causas.